La insuficiencia mitral es la incompetencia de la válvula mitral que ocurre porque un flujo de sangre que debería pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo regurgita o refluce desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Esto se debe a la incompetencia de la válvula y generalmente puede ocurrir como consecuencia de una condición que se llama prolapso de válvula mitral. El prolapso de válvula mitral es una afectación de los tejidos de la válvula mitral que genera que esta incompetencia ocurra porque alguna de los componentes de la válvula se ubica en una mala posición y revurgita un volumen de sangre que genere una sobrecarga de volumen tanto a la aurícula izquierda como a la ventrícula izquierda. Básicamente las manifestaciones que pueden ocurrir vinculadas a la insuficiencia mitral que generan en este caso el prolapso de la válvula mitral como causa más frecuente de la insuficiencia mitral son la presencia de falta de aire o disnea, la dificultad para respirar o tener incapacidad de hacer un ejercicio adecuado, palpitaciones, puede producir dolor torácico y su médico va a poder evaluar en base a estos hallazgos basados básicamente en el ecocoreograma y eventualmente una prueba funcional de esfuerzo si usted tiene algún síntoma y en ese caso sería necesario corregir esta incompetencia de la válvula a través de una intervención quirúrgica. Hoy por hoy se puede disponer de algún tipo de intervención basada en reemplazo valvular, reparación valvular y también existe la posibilidad de hacer una intervención percutánea que permita solucionar algunos problemas de válvulas en pacientes que tienen mucho riesgo quirúrgica.